hola qué tal bueno acá otra vez con artes realizando una técnica para mí muy original fácil y parto de un papel de 210 gramos que realmente me permite realizar numerosas técnicas por ejemplo aerografía grafitos marcador tiza pastel tiene una cierta textura si es un papel alemán libre de ácidos y de cloro como se trata de un papel de 210 gramos van a ver con la técnica que voy a implementar necesito darle un tratamiento previo y en este caso lo voy a realizar con este producto que a mí me gusta mucho lo uso mucho que es el barniz cola vamos a colocar la escuela en el recipiente y aplicamos el mismo yo ya lo tengo todo preparado en este sector no me importa realmente el tipo de pincelada que realice pero si aplicar buena cantidad de este adhesivo sobre el papel cuál es la función básicamente sellar lo que a mí me permite después realizar todos los efectos posteriores voy a trabajar en este sector ahora que ya está seco en primera instancia trabajar con estos tres tonos que son los tonos de acrílico flúor elegidos el verde el amarillo y el fucsia y vamos a trabajar con agua la idea es en cierta forma diluir el acrílico pero tampoco exceder porque lo que yo quiero generar es textura entonces hay que encontrarle el punto justo y vamos a colorear la superficie utilizando en este caso una pinceleta sintética fíjense los tonos que podemos lograr ya ven que es totalmente diferente a este depende del momento de como si uno se haya que se ha inspirado pero fíjense en los tonos interesantes están diluidos de estos acrílicos flúor que se están utilizando mucho en estos momentos vamos integrando tenemos que trabajar con cierta celeridad para que no se seque para lograr el efecto que ahora les voy a demostrar con alcohol hay alcohol es que tienen mayor graduación alcohólica cuanto más graduación más mayor va a ser el efecto logrado ven cómo se va abriendo producto de la acción del alcohol con los los pigmentos o los acrílicos que todavía no se han secado en este otro sector ven que ya está seco se han formado todas estas texturas lo que vamos a hacer es volver a impregnar a sellar la superficie con el barniz cola nuevamente para permitir que sobre estos mismos cuando aplique otro tipo de acrílicos pueda reaccionar con el alcohol esto lo tenemos que secar ahora vamos a pasar a los acrílicos metalizados y perlados en este caso el rojo perlado el azul perlado son todos colores maravillosos muy cubritivos también se están utilizando mucho en estos momentos fíjense el brillo que tiene más o menos dentro de la misma gama pero ya la intensidad del tono es mucho mayor comparativamente al flúor y lo mismo aguando los un poco voy a cubrir esta superficie mezclo trato recuerden esto de no trabajar muy puro porque son acrílicos que secan rápido y igualmente el agua no solamente es para diluir y retardar el secado sino también para que se pueda notar lo que se hizo debajo en la etapa anterior sigo trabajando con esta pinceleta sintética que es una pincelada muy suave pero bueno eso también está en gusto la pinceleta de cerda va a dejar más marca fíjense nuevamente a pesar de utilizar los colores cómo cambia según el momento en que uno pinta y eso está bueno y nunca quede igual una vez que coloree el mismo efecto logrado con el alcohol ya se notan mucho más las texturas que forma el alcohol con la pintura todavía humedecida diluida otra forma de preparar el soporte previamente es también utilizando gesso en vez de el adhesivo y utilizar gesso que también lo prepara o sea básicamente la función es sellar el soporte y ya en esta etapa en la última etapa lo que hacemos es descubrir algo que nos inspire o básica no tiene que ser algo tan poco figurativo puede llegar a ser como el trabajo terminado algo abstracto y básicamente por ejemplo en estas células parecen como células bien formadas darle el aspecto de como si fuera una gota de lluvia para eso voy a agregar otros dos acrílicos metalizados más el oro negro y el blanco perlado y comenzamos a en cierta forma definir texturas en más bien objetos que no tienen ninguna relación unas con otras pero hacen al conjunto de la obra fíjense en este caso voy aclarando se ve perfecto en el trabajo terminado una gota como si fuera una gota de agua y con el oro negro voy de alguna forma sombreando cada uno no sé si todos pero algunas que a mí me gustaría resaltar una vez que tengo algunas de las gotas resaltadas también podemos profundizar espacios dándole mayor intensidad desde acá quisiera separar todo esto del fondo puedo trabajar con los con los mismos tonos el azul fíjense cómo se van separando las las texturas distintos cosas que me sugiere a mí mi imaginación en este momento puedo trabajar con un solo tono puedo agregar otro por ejemplo el oro negro de todos modos fíjense que las partes están abajo de alguna forma se notan también porque se trata de colores más más transparentes incluso otra idea que se me ocurrió es trabajar con el blanco en este caso que está más oscuro fíjense lo interesante de estas líneas que es producto también del trabajo del alcohol como si fuera un craquelado no es un craquelado pero por ejemplo con el blanco esta parte que está más como oscura que las que más abajo tranquilamente puedo separar del otro del resto bueno y ese es todo el trabajo que es un trabajo sencillo que me permite realizar este trabajo terminado ven acá incluso separando en forma de círculos simplemente oscureciendo en forma de círculo distintos diámetros yo estoy separando esto de esto o toda una una parte como prácticamente rectangular esta de esta es así es o marcar como si fueran gotitas de agua es jugar un poco con la imaginación jugar con los colores eso es muy importante saber combinar colores y lo que a mí me llama la atención de un papel de 210 gramos que es un papel es un gramaje reducido con este tratamiento puedo trabajar tantas veces quiera cargando cargando sobrecargando eso es lo interesante y el papel realmente que es un papel alemán que sea libre de ácido y de cloro hace que le garantice que no envejezca el papel por lo tanto el color blanco sigue siendo siempre y tampoco reacciona en los colores porque es un pH neutro el hecho de no tener ni cloro ni ácido bueno espero que les haya gustado la técnica sirve muchísimo para hacer fondos y después trabajar con otras técnicas les mando un beso grande plantec productos profesionales para dibujo artística y artesanía plantec garantía y confianza a través del tiempo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.